Hola amigos, bienvenidos a Menú para Todos, yo soy el Chef Guayo y hoy vamos a empezar el día complaciendo a alguien que nos escribió a través de Instagram, nos pidieron cómo hacer un pesto, así que hoy vamos a hacer una pasta con pesto y pollo. Buenos días George, ¿cómo estás? Muy bien Chef, me gusta esta mezcla de palabras, pasta, pesto y todo lo demás, va a quedar deliciosa sin duda alguna y seguimos celebrando esa interacción, así que felicitaciones a quien nos haya pedido, ¿no? Claro que sí, es una pasta, es un plato con pasta, pollo y pesto, así que... Las tres P's. Las tres P's. Muy bien Chef. Léete los ingredientes entonces. Usted manda con mucho gusto para preparar esta pasta con pesto y pollo, los ingredientes son un paquete de espagueti, también media taza de aceite, agregamos hojas de albahaca, agregamos una cucharada de parmesano, un diente de ajo, una cucharada de marañón, agregamos también tres filetes de pollo, agregamos sal, pimienta y ese toque de aceite Olmeca Light Chef, para recibir con brazos abiertos a esta gran familia. Claro que sí, Mayoliva Light es perfecta para los sándwiches de la refa, agregamos ensaladas, como base de salsas y cremas, descubre muchas más opciones de disfrutar tus comidas con el sabor incomparable de Mayoliva Light. Y recuerda que, con Mayoliva Light te das el gusto de disfrutar esos momentos especiales en familia, saludablemente. Aquí están ya los ingredientes, poquitos ingredientes si se dan cuenta. Pero mucho sabor Chef. Muchísimo, muchísimo sabor. Entonces vean, vamos a llevarnos todo para acá. Acá tengo agua con sal que está empezando a hervir, esto va a ser para cocinar la pasta. Así que vamos a dejar la pasta por acá. Puede ser espagueti, puede ser pasta corta, puede ser... Ustedes mandan, ustedes, ustedes mandan. Vamos a poner en este sartén un poquito de aceite, Olmeca Light por supuesto. Y en el vaso de la licuadora vamos a poner el diente de ajo, ¿sí? Las hojas de albahaca. Vamos a ponerle, ¿qué decían los ingredientes? Una cucharada de queso, ¿no? Una cucharada de parmesano Chef, así es. Bueno, le vamos a poner todo el parmesano al pesto y no le vamos a poner a la pasta, ¿te parece? Me parece, aquí le seguimos el rato a usted Chef. Y le vamos a poner... Es con piñones, tradicionalmente el pesto se hace con piñones. Pero yo no conseguí piñones, entonces lo vamos a hacer con esta nuez de marañón, que es mucho más accesible, mucho más fácil de encontrar. Lo pueden hacer también con alguna otra nuez, ¿sí? Pero tradicionalmente, tradicionalmente es con piñón, ¿ok? Y le vamos a poner aproximadamente una taza de aceite. Vamos a ver. Ahí estamos. Una taza de aceite. Aquí dejé la tapadera. Y ahí está ese proceso de mezcla de los ingredientes. Lo interesante es el color también y la textura, ¿no? Vamos a ver qué nos comenta el Chef Wire finalizar este proceso de licuar. No te escucho, George. No se preocupe, Chef, ya sé que no me oye. Ahí está. No, hombre, es que las licuadoras nos aíslan siempre, ¿no, Chef? Pero no, te hablaba de la textura tan peculiar que adoptó esa mezcla, Chef. Sí, agarra una textura diferente, ¿sí? Pueden ponerle... Hay quienes le gusta con muchísimo más... Más, ¿cómo se llama? Albacca. Le pueden poner más albacca. Ahí sí que es a gusto de cada quien. Yo le digo al Chef, oye, Chef, ese tu pollo está como amarillito. Y me dice, es que es pollo amarillo. Sí, estamos usando pollo amarillo ahora. Entonces, vean, vamos a ponerle sal, pimienta, ¿ok? Y vamos a cocinar la pasta, que en este es un como fettuccine más pequeño. Vamos a esperar a que esté en todo lo que da el agua, ¿sí? Porque tenemos que... El agua... Las claves para cuando ustedes estén cocinando pasta, el agua tiene que estar hirviendo a borbotones, ¿sí? Por un litro de agua son aproximadamente 10 gramos de sal. Y eso es para aproximadamente 100 gramos de pasta, ¿sí? De pasta seca. Vean. Vamos a que se cocine ahí el pollito. Y solo estamos esperando. Vean cómo va a ser burbujas. Nunca vayan a... Si es espalletti, nunca lo vayan a cortar para meterlo al agua. Siempre pónganlo en el centro y sueltan rápido para que se caiga solito. Y conforme se va a empezar a ablandar la parte de abajo, la que esté sumergida en el agua, se va a empezar a hundir todo. Hay que estar constantemente moviéndolo, viéndolo, que no sea pelmase. Muchas veces se junta un extremo de las pastas, ¿sí? Se queda todo junto y aquí todo suelto. Eso hay que estar controlando para que no pase eso. Entonces, miren, aquí lo único que vamos a hacer es seguir controlando que el pollito se vaya dorando y que el pesto repose un poco para incorporárselo ya al final, al final, al mero final, cuando esto ya vaya a estar. En estos dos pedacitos de pollo que están más delgados, los vamos a sacar, los vamos a dejar ahí en la tabla. Esto lo vamos a cortar para que quede ya mejor. ¿Cómo vamos de tiempo, George? Muy bien, chef, déjeme chequear aquí. Le doy una actualización de tiempo para que calcule. Vamos, estamos a dos minutos para ir a la pausa, chef. Si querés, vámonos a la pausa y lo más seguro es que en la pausa me va a tocar incorporar la pasta y cuando regresemos terminamos el platillo. Muy bien, ya que usted manda, chef, con mucho gusto. Vámonos al corte comercial. Bueno, amigos, ya estamos aquí de regreso. Ya está la pasta en el agua. Faltan como cinco minutos para que esté. Acá tengo ya el pollo que está salteadito, así que ahora lo que vamos a hacer es cortar tiras. Ahí le voy a pasar a mi tortillita por ahí, chef, para que le ponga ese pollito ya. Un poquito de guacamole, un toquitito de aceite de oliva. Tranquilo, hombre, ya vendrá una receta con guacamole esta semana. O un michorrito de mayo oliva. ¿Tiene mayo oliva por ahí, chef? Por ahí tenemos mayo oliva. Uy, qué rico con mayo oliva. Ya, ya, con eso estamos hechos, chef. No son mentiras, va a quedar deliciosa su receta, chef. Vean, pues, entonces regresamos fuego bajo el sartén. No le voy a poner el pesto. El pesto, la clave del pesto, George, es en el último momento, ya cuando vayamos a servirlo, en ese momento es el que se incorpora. Por lo menos así es como a mí me gusta. En el último, en el último momento. Vamos a ver cómo va esto. Ahí va la técnica de al dente, ¿no? Que nos encanta. Yo creo que ahorita nos va a quedar tiempo, George, para preguntas. Ah, muy bien, con mucho gusto. Vamos a buscar algunas preguntitas por aquí, chef. Dos cosas me hacen falta. Que llegue la pasta a su punto, ponerlo aquí con el pollo, mezclarlo, ponerle el pesto y servir. Eso es lo único que me hace falta. Así que creo que nos va a dar tiempo, George, de hacer unas preguntas por ahí. Bueno, chef, vamos a ver si le atinamos a esta pregunta, chef. Está difícil. Dice, chef, dice Patico 502, ¿cómo le hago? Dice, mi horno es de gas y no es para hornear arriba. Si quiero que salga horneado algo, ¿qué puedo hacer? Gracias y saludos. A ver, es, lo que no tiene el horno es lo que se llama brodio, que le dicen que es cuando viene el calor de arriba para abajo. Pero, aunque sea solo de gas, los hornos al ser de gas va a estar circulando la temperatura. Puedes hornear cualquier cosa. No necesariamente tienes que tener esto, que en español se llama salamandra. Es para cuando quieres gratinar algo, George, quieres gratinar algo así rapidito. Y pones en brodio y eso te va a ayudar a... A ver, muy bien, chef. A que se funda lo que quieras que se funda, ¿no? Excelente. Lo pueden, pueden usarlo sin ningún problema, ponen la temperatura a 180 grados, por lo general en centígrados, eso es lo que usualmente lleva de temperatura la mayoría de recetas. Aquí le puse un poquito del agua a la cocción, le hacía falta al espagueti, entonces al fettuccino lo vamos a dejar ahí un ratito. Sí, vamos, lingüini. Para mí, te le hago otra pregunta, chef, porque a propósito de que ahí en pantalla tienes salsa blanca, cremí, justamente nos preguntan en redes sociales, dice Justina de Rivas. Hola, chef, un día de estos, por favor, ¿podrían hacer ravioles en salsa blanca, por favor? ¿Ravioles? ¿En salsa blanca? Solo eso piden. Ay, qué rico, chef, yo también les sumo. Son deliciosos, los ravioles son deliciosos, pero cuando alguien más los hace, porque hacerlo uno es bien. No, chef, no empiece, no empiece, lo mismo dijo el chile relleno y le quedan espectaculares. Tenés que hacer la masa, tenés que estirar la masa, tenés que cortar los cuadritos, tenés que hacer el relleno, tenés que poner el relleno en un cuadrito y después con otro cuadrito ponerle en sí. Pero, ¿y entonces en qué estamos? O sea, son tres días de programa. Démosle, chef. Entonces lo hacemos en dos días de programa. No, hombre, mucho se queja, chef. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo en dos días de programa. Te animas a otra pregunta, tú mandas. Dale, dale, dale. Dice, ok, CariGS79, muchas gracias, dice, le encanta el programa y le ha facilitado mucho la cocina. Dice, tengo una duda, ¿cómo debo utilizar la cebolla morada y en qué tipo de comidas? Gracias, chef. Ensaladas. Cuando sea la cebolla morada para hacer cosas que van crudas, ensaladas, ceviches, carpachos, cosas por el estilo, sándwiches, hamburguesa y la puedes usar también para hacer cebollas caramelizadas, como hicimos hace unos días atrás, cebolla morada con un poquito de azúcar, caramelizarlas, ponerle balsámico, eso es cómo puedes utilizar tu cebolla morada. Ahí estamos, George. Otra. Ah, con mucho gusto, con mucho gusto, chef. A ver, Lucy Solórzano, Zeta. A ver, si se sirven los vegetales cocidos, ¿se considera aún que es una ensalada? ¿Pregunta? Sí, hay ensaladas que son tibias, hay ensaladas que llevan proteína que está cocida, queso, lleva huevos, llevan atún, o sea, sí, sí se considera una ensalada. Puedes hacer, por ejemplo, el escabeche que usamos aquí en Guatemala para hacer las enchiladas, se considera una ensalada, se considera una ensalada y están cocinados los vegetales. Perfecto, chef. Seguimos con más preguntas porque veo que hay tiempo. A ver, dice Mariana, a ver, Marían Samayoa, por favor, chef, menú para diabéticos. ¿Te animarías? ¿Sí? Sí, déjenme, o sea, lo que pasa es que solo es cuestión de atinarle bien a qué alimentos son los que están restringidos en una dieta para diabéticos y podemos hacer ahí un par de platillos y darte un poquito más de información. Vamos a consultar con alguien profesional para venir y decirles aquí cómo es el asunto para poder ayudar. Buenísimo, chef. Óigame, ¿cómo va con la cocina? Y mientras tanto agradecer esa interacción en redes sociales, en menú para todos, Facebook e Instagram, ¿no? Y aquí también el chef está pendiente, Vivi está pendiente y con mucho gusto complacemos y respondemos preguntas. Exacto. Bueno, vean, aquí ya saqué del fuego la pasta y lo único que hago es ahora incorporar el pesto. Le puse sal y le puse un poquito de pimienta a la pasta, ¿sí? Lo que no vi si hizo el control de calidad del pesto, chef. No. No, ¿verdad? No hice el control de calidad. Me fui al... Oh, oh. Así. Ahí está. Confianza total. Perdón, chef, perdón. Dije, ¿dónde está? Ahí está. Eso es lo que quería ver, chef. Está perfecto. Golazo de aquellos de... Cabal. Del real, ¿no? Por supuesto. ¿De quién más? ¿De quién más? Bueno. Vamos a poner aquí la pasta. Veo que el pesto fue sutil, chef. ¿Así tiene que ser? Sí, el pesto depende. Ahorita yo lo que quería era nada más que se bañara bien, por eso le dejé un poquito del agua que no voy a servir, el agua de la cocción que no voy a servir, ojo, y todavía le voy a poner un poquito más de pesto ahorita que ya esté en el plato. Qué rico, chef. Un toquecito más ahí, para que el George no esté reclamando nada. No, hombre, chef, que se vea delicioso, hombre. Ya me dan ganas de meterme ese televisor, meter mi tenedor y darle una buena probadita a esa pasta. Me encantan las pastas, chef. Es que son deliciosas, son fáciles, son económicas. A mí me fascinan también las pastas y más cuando has tenido un día de trabajo muy largo o has hecho deporte y todo, la pasta te ayuda a recuperar un poco de energía. Ahí está, vean. Una paga ahí, no lo dejes entrado. A ver. No pasa nada, chef. Es que si no, después regaña a la Bibi. Bueno, ahí está el linguini con pollo y pesto que nos pidieron a través de las redes sociales. Nos pidió arroba Moni Tomas, que hiciéramos un pesto. Así que ahí está Moni Tomas. Espero que te guste, espero que lo hagas, espero que nos manden esa receta. Cuando lo hagan, tómenle foto a su platillo y nos mandan la foto a través de las redes sociales. Muchísimo sabor, chef. Lo haces también de la mano de los expertos, ¿no? Una gran familia, chef, con muchísimo sabor y por eso tenemos esta recomendación también para todo el mundo en casa. Claro que sí, con Mayo Oliva Light, que es perfecta para los sándwiches de la refa. Aderezar ensaladas o como base de salsas y cremas. Descubre muchas más opciones de disfrutar tus comidas con el sabor incomparable de Mayo Oliva Light. Y recuerda que con Mayo Oliva Light te das el gusto de disfrutar esos momentos especiales en familia saludablemente. Genial, chef. Y te aseguro que le cambiamos el color del día a muchas personas en casa con esta pasta con pesto y pollo deliciosa, pero nos preparamos ya para otra receta, chef. Vámonos al corte comercial y regresamos con una ensalada de lechuga mantequilla. No se la pierdan. 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 Gracias por ver el video.